El alcalde de Cochabamba, Manfred Ríez Villa, por denuncias de cuando era prefecto en 2006 y 2008, Yanine Áñez pretendió aprovechar este hecho para vincular su caso. Sin embargo, la viceminista de Comunicación, Gabriela Alcona, aclaró que son temas distintos, que no tienen comparación. Primero se ha hablado de un proceso que ha llevado adelante la gobernación en Cochabamba y se ha llevado adelante cuando se tenía el caso de corte con una constitución antigua, la pasada constitución y el escenario era distinto y eso se ha remitido al Tribunal Constitucional y ahí se ha determinado, por lo que ustedes mismos saben, a través de la sentencia, el juicio de responsabilidad. Es una posición que ha tomado con otro proceso y otra constitución. En lo que se refiere a la señora Áñez, tenemos constitución desde el 2009, 2010, que ya se ha ido mostrando y se tiene en vigencia plena y además estamos hablando de otro tipo de situaciones. Acá existe el caso, lo que ha ocurrido en el golpe de Estado, la señora no era una autoridad electa, eso se ha analizado, también existe una sentencia y se ha llevado por la vía ordinaria. Son dos situaciones completamente distintas. Recordó que en ambos procesos el Tribunal Constitucional actuó en el marco de su independencia y rechazó la intención de vincular al gobierno nacional en esta decisión. Eso ha ido en la independencia de órganos que se tienen, desde un proceso, desde Cochabamba, después de que él fue revocado como prefecto, ustedes recuerden que era prefecto el cargo que tenía el señor Reyes Villa, y posterior a aquello, a que ha sido revocado, se han iniciado procesos, había otra constitución, había un caso de corte que se tenía que llevar adelante, y bueno, ahí ustedes han visto el análisis que ha tenido el Tribunal Constitucional en el marco de su independencia. Y en lo que se refiere al caso golpe de Estado, pues también, después de la Constitución, se ha llevado adelante todo un proceso, el tribunal ha tomado su posición, y eso está por la vía ordinaria, entonces son dos escenarios completamente distintos. Áñez, en el 2019, tras ejecutado el golpe de Estado, alteró todos los procesos legales y constitucionales para tomar de facto la presidencia del Estado, por lo que no le corresponde un juicio de responsabilidades. Estamos en todo el territorio nacional con la noticia.